Hola, bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. En medio de nuevos picos de contagio, de confinamientos y lentos avances de la vacunación, tres países de América Latina se enfrentan al denominado super domingo electoral. Ecuador realizará la segunda vuelta presidencial entre Andrés Arauz, visto como el heredero del correísmo de tendencia socialista, y Guillermo Lazo de la derecha ecuatoriana. Por su parte, Perú va a unas elecciones anticipadas convocadas para poner fin al espiral de inestabilidad de esa crisis política que ha dejado cuatro presidentes en cuatro años. Unos comicios en donde no hay claros favoritos, pero lo que sí hay es un descontento entre los ciudadanos y mucha desconfianza en los procesos electorales. Por otra parte, Bolivia también va a la segunda vuelta de las elecciones regionales. Cuatro departamentos, Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando, repetirán las votaciones de las elecciones de gobernadores, dado que el pasado 7 de marzo ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría de los votos o la ventaja necesaria sobre su rival. Este es el panorama en estos tres países. Veamos. Importante domingo electoral para tres países de América Latina. Perú se estaría enfrentando a las elecciones más fraccionadas de su historia tras la convulsa destitución de Martín Vizcarra, al que siguieron tres presidentes en solo una semana. Los últimos sondeos auguran un empate técnico entre cinco candidatos, si bien ninguno alcanzaría el 15%. Johnny Lescano, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, el economista Hernando de Soto y el exportero George Forsyth son los principales beneficiarios en las encuestas. Pero aproximadamente el 30% de los electores no tiene claro por quién votar. La gestión de la pandemia ha centrado el debate electoral y desde ya se pronostica una segunda vuelta. Ecuador ya llegó a esa segunda vuelta para elegir a su nuevo presidente. Tras el polémico recuento de la primera vuelta que dejó fuera al candidato indígena Yacu Pérez, los ecuatorianos deberán elegir entre el candidato correísta Andrés Araúz y el centroderechista Guillermo Lasso. La duda ahora radica en la dirección que tomará el voto indígena, dividido entre la opción abstencionista y el apoyo a Andrés Araúz. La jornada se completará con la segunda vuelta de las elecciones regionales en cuatro departamentos bolivianos, La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija. El oficialismo teme que el MAS pierda la gobernación de La Paz que podría pasar a manos de Jalaya, el partido de la expresidenta y ex integrante del MAS, Eva Copa, alcaldesa electa de El Alto. Entre tanto, Chile debía celebrar comicios este fin de semana para elegir los constituyentes que redactarán la nueva constitución. Pero el Senado finalmente aprobó su aplazamiento para el 15 y 16 de mayo por el preocupante aumento de contagios de COVID-19 en el país. Así es como están las cosas y para analizar este tema hemos invitado a Karen Garzón, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC en Ecuador. Nos atiende desde la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana, y también está con nosotros Cristian Jaramillo. Él es politólogo y analista internacional. Hace parte del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Él se encuentra en la ciudad de Lima, la capital de Perú. Yo les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación y pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Se la recuerdo, estamos en Facebook y también nos encuentran en Instagram, en donde de hecho hay una pequeña encuesta, y en Twitter como arroba franz24 guión bajo es y arroba santilogo que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. Pues tenemos ya el panorama más claro de estos tres países. Quiero comenzar entonces con Karen en la ciudad de Quito, en Ecuador, y comenzamos analizando el caso específico de Ecuador, que es en el que usted se encuentra, el país en el que usted se encuentra, Karen, y hay mucha incertidumbre. El voto está muy parejo para estos dos candidatos, para Andrés Arauz y Guillermo Lazo. Está muy parejo y no es muy claro quién pueda ser el que tome la delantera y llegue a la silla presidencial allí en Carondelet. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Buenas noches también a toda la audiencia de France 24. Efectivamente, nos encontramos frente a un escenario de incertidumbre para esta segunda vuelta. No sabemos a ciencia cierta cuál de los dos candidatos ganará, si Guillermo Lazo o Andrés Arauz. Recordemos también lo ocurrido en el año 2017, también en una segunda vuelta, donde tuvimos un escenario muy similar entre correísmo y anticorreísmo. En esta ocasión, pues, se medita esta situación que tuvimos hace cuatro años y nos enfrentamos a un escenario complejo por la polarización y también por la situación país. El tema de la crisis económica, la crisis política, la crisis sanitaria, esta triple crisis, nos ha afectado mucho como país. Y, por supuesto, las y los ecuatorianos acudiremos este domingo a las urnas pensando en un mejor mañana, pero también con la preocupación de quién será el futuro presidente de Ecuador. Cristian, en la ciudad de Lima, la capital de Perú, también le pregunto por el caso de Ecuador. Vamos a hablar del tema peruano más adelante. Quiero preguntarle cuáles son esos ejes que usted ve que son transversales para estas tres elecciones. No sé si usted está de acuerdo conmigo en que hablamos de pandemia, crisis económica, crisis social y tal vez un descontento generalizado. Es tal vez un común denominador entre ecuatorianos, peruanos y bolivianos en estas elecciones. Bueno, sobre el último punto, yo diría que es un común denominador en casi toda América Latina. Existe un gran descontento con los partidos políticos, existe un gran descontento con los gobernantes y sobre todo en esta coyuntura crítica. La crisis sanitaria ha revelado de que existen grandes dificultades en diversos temas, tanto políticos como sociales. Y sobre todo, algo bastante curioso, ¿no? El cambio de ministros de salud constante que ha tenido Ecuador, tanto Ecuador como tanto Argentina, tanto Perú, por diversos escándalos vinculados con el tema de las vacunas, ¿no? El debate ahora es quién puede ser el mejor líder o el líder más capaz como para poder capear esta situación y poder liderar esta situación a un mejor cuarto. Y el COVID indudablemente va a jugar un gran rol en el tema electoral. Karen, regreso al caso ecuatoriano. Estas elecciones del 11 de abril están precedidas por unas acusaciones de fraude que tuvieron lugar en esa primera vuelta, unas acusaciones que fueron lanzadas desde la candidatura de Jaco Pérez, que terminó de tercero en esa primera ronda con el 19.39 por ciento de los votos. Hay mucha incertidumbre en torno al sistema electoral, sobre todo porque los grupos indígenas ecuatorianos ven que los votos no fueron los que dejaron por fuera a Jaco Pérez de esta segunda vuelta, sino que fue el CNE en ese largo periodo de tiempo que se tomó para contar los votos, para hacer los recuentos, y recuentos solamente en 30 actas de votación cuando ellos pedían cerca de 200 que fueran recontadas. Santiago, es muy importante que se tome en cuenta que luego de lo sucedido en la primera vuelta electoral, para esta segunda vuelta se pondrá a prueba la fortaleza de la institucionalidad electoral. Actualmente el Consejo Nacional Electoral cuenta con un 13 por ciento de aceptación, de credibilidad, y eso es algo que justamente el Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer frente, es uno de los mayores retos para estas elecciones. Por supuesto, en la primera vuelta hubo mucha incertidumbre, muchas dudas, y no se brindaron certezas por un hecho que ocurrió adicionalmente el día de la jornada electoral, el 7 de febrero, a las 9 de la noche, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó, anunció un muestreo que no había completado el 100 por ciento en cuanto al conteo rápido. De esta forma se anunció anticipadamente que el segundo lugar lo ocupaba efectivamente el candidato Yacu Pérez del partido Pachacútic, y en un tercer lugar se ubicaba el candidato Guillermo Lazo. Minutos después, aproximadamente diez minutos, se indicó que la muestra se había estabilizado y que el candidato Guillermo Lazo se ubicaba en un segundo lugar. Esto, por supuesto, no puede ocurrir con un organismo electoral quien debe ejercer una responsabilidad, brindar certezas y dar seguridad a la ciudadanía. Actualmente nos encontramos también en, de cara a esta segunda vuelta, en un escenario donde el partido Pachacútic ha llamado al voto nulo. Esto genera que las personas que en una primera vuelta votaron, fervientemente convencidos por su candidato, pues tengan esta opción de voto nulo. Recordando que históricamente en Ecuador, desde el retorno a la democracia, hemos tenido en el año 1992, justamente en la segunda vuelta entre Sixto Durán Ballén y Jaime Neboz, obtuvimos un récord histórico del 13 por ciento de voto nulo. Pero esto ha sido algo muy, muy puntual y podría ser una elección donde efectivamente se supere este porcentaje histórico. Cristian, analizando los dos países, Ecuador y Perú, vemos este llamado al voto nulo que hacen los diferentes sectores de los grupos indígenas y también muchos seguidores de Jaco Pérez. El mismo Jaco Pérez también hizo un llamado a ese voto nulo, pero según el análisis no es un llamado al voto nulo porque los dos candidatos no funcionan, sino como voto castigo al sistema electoral ecuatoriano por lo sucedido en ese supuesto fraude de la primera vuelta. ¿Qué lectura le hace usted? Efectivamente, si uno revisa, por ejemplo, las cifras del latinoamerómetro de las Américas acerca de la confianza que los latinoamericanos tenemos con las instituciones, nuestra confianza es bastante baja. Producto de ello, nuestros organismos electorales usualmente son independientes o constitucionalmente autónomos y en consecuencia siempre están en la mira. El accionar del CNE en momentos ha sido cuestionable, pero también hay que recordar que generar elecciones en medio de pandemia es un proceso bastante complejo. Ha significado crear, elaborar y ejecutar nuevos protocolos, protocolos de prevención contra el COVID y ha también supuesto un reto para este tipo de instituciones. Tanto en Perú como en Ecuador y tanto en Bolivia, nuevamente volvemos al mismo tema. La crisis sanitaria ha puesto a prueba a todas las instituciones. Ahora, el tema de la desconfianza, el tema de la poca credibilidad hacia el sistema en general es algo sistémico. Nuestros partidos políticos en toda América Latina están en crisis y en consecuencia es mucho más fácil observar en distintos contextos las mismas situaciones. Y la popularidad de los políticos, de los mandatarios baja, es muy baja en general en la mayoría de los países de la región y también diría que en diferentes partes del mundo. Karen, aquí estamos de nuevo ante esas dos caras de la moneda, entre regresar al socialismo que dejó el correísmo en Ecuador, que se suponía debía continuar con Lenín Moreno, pero que él tomó distancia y decidió llevar un gobierno por su parte. Aquí podemos enfrentarnos a un nuevo gobierno de tendencia socialista, correísta con Arauz, que también ya ha dado algunos indicios de querer llevar el socialismo, pero a su forma y entendimiento. Y la otra cara de un Estado más capitalista y abierto a la economía de mercado con el otro candidato. ¿Cómo ve usted entonces ahí las cargas de fuerzas de esos dos partidos políticos y sistemas políticos? Santiago, nos enfrentamos a dos modelos distintos de Estado y de economía. Arauz, por un lado, promete ser un Estado planificador y regulador de la economía, mientras que el candidato Guillermo Lazo ha manifestado que será un Estado subsidiario de la iniciativa privada. Efectivamente, son dos caras de la moneda que auguran dos escenarios muy diferentes para nuestro país y por eso también se explica el alto grado de polarización que vivimos actualmente. Efectivamente, hay un porcentaje del electorado que nunca respaldaría a un candidato del expresidente, el exmandatario Rafael Correa, y hay otro porcentaje del electorado que cuenta con un voto muy fuerte para el candidato correísta y que se opone al candidato que lo han tachado, por así decirlo, como banquero. Recordemos que históricamente nuestro país tuvo un feriado bancario, una situación económica muy impactante en el año 2000 y eso está en la memoria, en el imaginario de nuestra población. Entonces, ambos candidatos se enfrentan en esta lida electoral con pros y contras ante los ojos del electorado. Cristian, ya le voy a dar la palabra porque vamos a entrar al tema de Perú. Quiero cerrar con Karen en este capítulo de Ecuador. Los retos que va a tener el mandatario que llegue a la silla presidencial ecuatoriana. Evidentemente está la pandemia y la recuperación económica del país. Primero eso y para el cierre hablar de la importancia del voto indígena, que en este caso pues va a tener un alto impacto en la definición de ese presidente en Ecuador. Karen. Bueno, el voto indígena efectivamente va a sumar para esta segunda vuelta, pero recordemos que sea cual sea el electorado, y me refiero por esto a las 14 candidaturas que hubieron y el electorado que los respaldó en una primera vuelta, nos enfrentamos hoy por hoy a una segunda vuelta. Yo no creo que en la mayoría, no puedo generalizar, pero que estos votos se vayan a transferir de manera directa. Es decir, que si Pachacútic convoca un voto nulo, no creo que el 19% del electorado que votó por Pachacútic vaya a votar efectivamente nulo. Serán entre voto nulo, voto blanco y por una u otra candidatura. Y la primera pregunta, perdón Santiago, te voy a pedir que me la repitas porque tuve una interferencia del internet. Quería que me contara los retos que puede tener ese nuevo mandatario que llegue a la silla presidencial en Ecuador, más allá de los evidentes que son la recuperación económica y hacerle frente a la pandemia de COVID-19. ¿Qué más problemas tiene Ecuador en este momento? Bueno, nos enfrentamos efectivamente a la misma situación que experimentan todos los países de América Latina y es poder adquirir de manera pronta un porcentaje significativo de vacunas. Tenemos la triple crisis que yo te comentaba, un sistema sanitario completamente colapsado, una crisis económica profunda que responde justamente a un sobreendeudamiento que hubo hace 10 años de correísmo y que este gobierno en cierta medida pues ha tratado de controlar buscando financiamiento con el Fondo Monetario Internacional y entre otras instituciones multilaterales. Pero yo creo que la principal preocupación por parte de la población es efectivamente el trabajo. Hay datos oficiales de CEPAL que indican que 3.2 millones de personas en nuestro país habrían pasado en la época de la pandemia a pobreza y pobreza extrema. Estamos hablando de una pobreza multidimensional que genera muchos problemas sociales y creo que la principal preocupación va a ser esta, la economía y el tema social y por supuesto de la pandemia. Tengo que dejar el tema de Ecuador ahí. Sé que quedan muchas aristas en el aire pero debo pasar a analizar el tema de Perú y comienzo la ronda a la inversa. Entonces comienzo con Cristian en la ciudad de Lima. Cristian, haciendo lectura de análisis de la situación en Perú y de cara a estas elecciones presidenciales, la única certeza es que va a haber una segunda vuelta en Perú porque están muy divididas las intenciones de voto en este país. Cuéntenos cuál es el panorama general que hay allí, esta gran cantidad de duplas de fórmulas presidenciales que ninguna se alza como favorita. Sí, primero una pequeña precisión. Las elecciones peruanas no son elecciones anticipadas. Es algo que mencionaste pero no es tan correcto. Son elecciones que se están cumpliendo según el calendario. Existió una propuesta de anticipar las elecciones hace algunos años para salir de la crisis política pero esta propuesta no prosperó. Entonces nuestras elecciones del 2021 que coinciden con las elecciones bicentenario son elecciones normales. Gracias por la aclaración. Con respecto al escenario político, prácticamente hay seis empates. Son 18 los candidatos, son 18 las fórmulas presidenciales. Hay seis empates posibles según las últimas encuestas, lo cual es una gran incertidumbre. Tenemos desde extremos muy grandes como es Pedro Castillo, por ejemplo, como lo es Rafael López Aliaga, tanto a la derecha como a la izquierda. Y también tenemos candidatos que vuelven a postular a intentar ganar, como Kiko Fujimori en su momento, que ya es su tercera postulación a la presidencia. Entonces, por el momento no se puede hacer una lectura tan... no es fácil hacer una lectura por la indecisión misma de los ciudadanos y porque el voto se distribuye casi equitativamente entre todas las opciones. ¿A qué se debe esa indecisión de los ciudadanos peruanos para estos comicios? ¿A que hay muchos candidatos y las opciones son muchas, entonces no hay algo definido? ¿O es un síntoma de ese descontento social que están experimentando los peruanos después de haber tenido cuatro presidentes en cuatro años y tener cierta desconfianza en su clase política y en su sistema? Yo me apuntaría más a eso en los segundos, ¿no? Es un tema más de desconfianza porque la oferta política ha sido casi la misma, ¿no? El tener 18 candidatos no es algo extraño en las elecciones peruanas. En la anterior elección el número fue casi similar. La diferencia está en que la crisis sanitaria y la crisis política que vive Perú desde el 2016 ha arrastrado a varias figuras políticas, ¿no? Existen varios partidos que evidentemente se han desgastado a lo largo del tiempo y que ya no son opciones tan válidas. En consecuencia, el ciudadano en general está eligiendo por más o menos la opción que prefiere o que más le conviene en su momento. Y también existe un gran colchón de voto en blanco, ¿no? Un gran colchón de indecisos, ¿no? En consecuencia, la elección básicamente se va a decidir, si no es en la fila, va a ser un día o dos días antes del 11 de abril. También alguna de las informaciones y de las notas que tengo acá dicen en algunas de las encuestas que tradicionalmente en Perú el 40% del electorado elige por quién va a votar en la última semana previa a la fecha de las elecciones. O sea que estamos en el momento importante en el que los peruanos están tomando sus decisiones de cara a depositar el voto el próximo domingo. Karen, paso con usted entonces a hacer el análisis general de la situación. Estamos hablando de dos factores acá muy importantes en Perú. La credibilidad y la desconfianza que hay por parte de los ciudadanos en toda la clase política y la credibilidad en el sistema. ¿Eso cómo se puede reconstruir? ¿Eso cómo se puede volver a ganar por parte de los ciudadanos? Es muy difícil porque además es una realidad no solamente de los peruanos. Ya lo decía Cristian, es generalizado en América Latina. Karen, le puso, le puso mute al micrófono y no la estamos oyendo. Ahora sí. Muchas gracias. Disculpa. Perfecto. Muchas gracias Santiago por tu pregunta y creo que la respuesta es que la democracia debe ser repensada por parte de los partidos y movimientos políticos. No solo en Perú, sino también evidenciamos esto creo yo en todos los países a nivel mundial y es que lo que nosotros necesitamos es representatividad por parte de los políticos que lleguen al poder. La población no siente que sus necesidades son atendidas por parte de estos políticos cuando ya están en el ejercicio de su cargo. Y esto es algo que por supuesto el electorado castigará en las urnas y que también en el caso peruano vemos que ha tenido una una crisis política muy importante, muy significativa, no solo para el país, sino también me atrevo a decir que para la región. Y en ese sentido esto es lo que evidencia el desinterés que ha tenido el electorado con estas elecciones. Cristian, viendo a los candidatos que están allí en Perú o en su país para llegar a la silla presidencial, vemos figuras conocidas, usted ya los nombraba, Keiko Fujimori, quien aspira por tercera vez a la presidencia del país, acusada, señalada, estaba en prisión preventiva, ha sido acusada de corrupción por estar relacionada con la trama de Odebrecht allí en Perú. El escano también señalado por algunos casos, Ollanta Humala, que ya fue presidente, que aspira otra vez a hacerlo. La corrupción nuevamente como eje central de las campañas presidenciales allí en Perú, los candidatos señalados de corrupción y vuelven a presentarse y la gente vota por ellos. En parte este tipo de comportamientos puede parecer algo ilógico si uno lo mira con otros ojos, ¿no? Pero si tienes la misma oferta política todos los años, evidentemente no te queda mucha opción, ¿no? No tienes mucho manejo, mucha capacidad. Y los partidos políticos históricamente en el Perú no han sido tan democráticos, ¿no? Son más individualistas, son partidos que básicamente están a favor de un líder y no importa si ese líder tiene tantas denuncias o ha entrado en la cárcel o ya está desprestigiado, ¿no? Entonces, claro, suena bastante ilógico, pero dentro de lo irracional que puede parecer, lamentablemente es la oferta política que ofrece ahora la política peruana, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiar esta oferta política? Han habido primeros pasos de reforma, por ejemplo, ya tenemos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a aplicar en Perú en los siguientes años. Y esto espera que se democraticen más los partidos políticos y que nuevas caras y nuevas opciones puedan subir. Cristian, la gran apuesta para Perú, veíamos el escenario de Ecuador, que tiene muchas diferencias con Perú, pero en Perú la gran apuesta es darle estabilidad política al país. Cuatro presidentes en cuatro años. Estas elecciones, la persona que llegue va a tener el escenario y la gobernabilidad necesaria para poderle dar estabilidad al país, ¿cómo lo vio usted? Lamentablemente yo creo que no, porque una cosa que se está escapando al debate político y el debate público en general es que este escenario de cuatro presidentes en tan solo un mandato se generó a través de la causal de incapacidad moral que existe dentro de nuestra Constitución. Nuestra Constitución contempla de que si el Congreso considera que el presidente es incapaz moralmente, vaya Dios a saber qué significa eso, lo puede embacar. Y todos los presidentes han, bueno, los tres presidentes han ido cayendo por el llamado a esta causal. No hay un debate a través de esta reforma, ¿no? Entonces, el que llegue al poder tiene las mismas opciones de salir del poder al aplicarse esta causal. Esta cuestión tiene que reformarse urgentemente y sin embargo, no es parte del debate, los candidatos no lo han comentado, básicamente no se habla de este tema que básicamente fue lo que nos trajo a la crisis política que sufrimos desde el 2017. O sea que, retomando sus palabras, en dos años, en un año podríamos estar otra vez viendo la salida de un presidente peruano y otra vez inestabilidad. Hay un tema interesante aquí en la región y en estos tres países que se enfrentan a comicios regionales y generales es la polarización, Karen. Un tema común que ha venido presentándose en comicios alrededor del mundo. ¿Qué lectura hace usted de la polarización para Ecuador en su caso personal y para Perú, que es el caso que estamos analizando? Bueno, en el caso ecuatoriano podemos ver que hay una crisis de partidos y movimientos políticos que justamente se traduce en el número excesivo que vimos para la primera vuelta electoral, que en nuestro caso fue de 16 candidaturas. Y yo me atrevería a decir que en el caso peruano, que también lo compartimos con el ecuatoriano, es esta falta de representatividad que te comentaba Santiago en la anterior pregunta. La población no se siente identificada y esto genera un sinnúmero de inconvenientes porque, por supuesto, cuando los mandatarios llegan al poder, empiezan a ejecutar políticas públicas que no responden a las necesidades reales de la población. Y ahí viene justamente todo lo que nosotros vimos en octubre de 2019 en Ecuador, lo que vimos también meses después en Chile, en Perú, entre otros países. Y es esta, no solo desconfianza, institucionalidad y falta de representatividad, sino que vemos la ciudadanía en general, que los gobernantes pues no responden a estas necesidades que tenemos como población. Importante destacar ese punto de la representatividad. Tal vez es otro de los temas centrales para la región, como lo dice Karen. Quiero que miremos el caso de Bolivia, que es un caso pues un poco más particular, son unas elecciones regionales, cuatro gobernaciones de cuatro departamentos están allí en juego, pero sí son muy significativas para los partidos políticos que se están jugando allí la balanza de poder en el país, también después de un gran remesón político que vimos allí con la salida de Evo Morales, la llegada del gobierno interino, el regreso de Evo Morales y el triunfo de Arce en los comicios. Comienzo con Cristian en la ciudad de Lima. ¿Cuál es el análisis que usted hace entonces en general de esta situación en Bolivia, el MAS buscando volver a ganar terreno, mantenerse como la fuerza de más peso político en este país? ¿Qué análisis hace usted? Yo creo que estas elecciones, por más subnacionales que sean, es una prueba para el MAS. Es tratar de comprobar si existe vida después de Evo Morales. Existió vida después de Evo Morales con la elección de Arce y ahora quieren afianzarse y nacionalizar más el partido. Evidentemente no es lo mismo. El MAS de hace tres años, cuatro años atrás, no es el MAS de ahora. Existen nuevos liderazgos que están compitiendo por el poder tanto internamente como externamente, pero los resultados que van a arrojar van a ver y comprobar la fortaleza de este nuevo movimiento. Si lo que construyó Evo Morales a lo largo de los años sigue vigente o si tal vez las y los ciudadanos optan por algunas otras opciones. Karen, y también está en juego allí en Bolivia la construcción de una oposición fuerte. Una oposición, ya sea de varios partidos o que se consolide y se una un poco más para hacerle frente al MAS, al movimiento del socialismo, que como ya lo dice Cristian, está tratando de ganar terreno y de fortalecerse y demostrar que no fue solamente un proyecto de Evo Morales. ¿Cómo ve usted el papel de la oposición? Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos meses con ese remesón político. Justamente, Santiago, considero que el movimiento al socialismo MAS buscará el control de las principales gobernaciones que en primera vuelta pues fueron esquivas, por ahí se les escaparon. Y en ese sentido creo que la oposición ahondará muchos esfuerzos para poder obtener estas gobernaciones y de esta forma poder conseguir que el electorado vote por la oposición. Ahora, hay algo muy importante y creo que estará marcado para los tres países, Bolivia, Perú, Ecuador, y es este deterioro institucional, económico y político que hace prefigurar que las movilizaciones sociales serán parte de las condiciones de gobernabilidad de los nuevos mandatarios. Algo que nos diferencia en cuanto al partido MAS en Bolivia, y digo nos diferencia porque en Ecuador el partido Alianza País dependía del caudillo Rafael Correa, en el partido MAS de Bolivia pues vemos que no depende exclusivamente de un caudillo, sino que es un conjunto de movimientos sociales, de fuerzas políticas que respaldan a este partido. Entonces creo que indistintamente de que esté Evo Morales o no, pues tiene esta fortaleza el movimiento MAS. Cristian, rápidamente ya para el cierre, el papel de los organismos internacionales ya están en Ecuador y en Perú, los observadores de organismos como la OEA, en Bolivia también, pero en Bolivia fueron sumamente criticados por haber participado en este recuento de los votos, han sido señalados por participar en ese supuesto golpe de Estado que perpetraron allí en Bolivia. Los organismos internacionales pierden también credibilidad en estos procesos electorales. Yo no diría tanto eso, yo diría que el papel de los organismos electorales es reafirmar lo que hace un organismo electoral interno dentro del país. Si el organismo electoral nacional tiene problemas, el organismo internacional lo que tiene que hacer es evidenciar esos problemas. El mostrar los errores no significa llamar a la desestabilización necesariamente. Ahora, el papel de los observadores es un papel fundamental. En las democracias latinoamericanas, democracias que no son tan consolidadas, que no son tan sólidas, tener ojos externos y tener una visión externa permite no solo advertir posibles fraudes, sino también advertir posibles deficiencias. Las misiones de observación electoral siempre desarrollan un informe que al final entrega a los países y casi siempre esas recomendaciones no son bien atendidas. Habría que tal vez hacer un poco más de autocrítica en lo que recibimos y en lo que podemos hacer para mejorar. Bueno, pues así está a grandes rasgos este panorama electoral en Sudamérica de cara a este domingo, super domingo electoral en Ecuador, Perú y Bolivia. Ecuador y Perú van a elecciones presidenciales, Ecuador en segunda vuelta, Perú en primera vuelta y Bolivia enfrenta una repetición o segunda vuelta también de unas elecciones regionales para unas gobernaturas de algunos departamentos allí. Y a Karen Garzón en la ciudad de Quito, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber hecho el análisis y compartir con nosotros las opiniones. Y a Cristian Jaramillo en la ciudad de Lima, en Perú, también gracias por haber estado con nosotros. Sigan dejando sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Siga con nosotros.